¡Gol! ¡Vamos! ¿Cómo? ¿Vos lo gritás? Yo lo grito en la cancha, no me importa. Hace gol River, lo grito. A ver, para, 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 vení, vení, vamos a recrear la situación. Usted, usted, haga cuenta que relata el gol, y vos cómo harías en la cancha, vamos. La lleva Fernández por la izquierda, tira el centro para Escoco, cabecea, rebote en el arquero, y la agarra Borré. ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos River! ¡Gritalo, gritalo, gritalo, gritalo! ¡Gritalo, gritalo! Y salir corriendo porque seguro que... Vamos a la repe, otra vez, la cara, ¿cómo es? ¡Gol! Y salir corriendo, porque se va a poner duro. ¡Gol! ¡Gol!